Marilu Martens ha sido Ministra de Educación, es Directora País de CARE Perú y es un gusto tenerla Marilu a los tiempos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es Jaime? Bien, muchas gracias y muy agradecida por la oportunidad. Se acaba de publicar la norma técnica que habla del desarrollo del año escolar 2022, se confirma el horario regular en urbano y rural, distanciamiento de un metro, el confinamiento se adecua al minsa y otra serie de normativas, con lo cual ya en el papel tenemos que se regresa a las clases, hay un derrotero, digámoslo así, pero el Ministro de Educación ha dejado como en stand-by, con puntos suspensivos, el regreso que él mismo pospuso. Aquí en este programa él dijo, no, ya no va a ser la primera semana de marzo, va a ser la última semana de marzo, pero ahora lo dejen veremos. ¿Hay data fiable como a nivel mundial, que es lo que necesitamos, como para decir esto así tan alegremente? A ver, Jaime, primero quiero saludar la norma técnica, ¿no? Estábamos bien angustiados todos los que seguimos trabajando en educación, porque si bien había declarado el Ministro que íbamos a regresar a la jornada completa, todavía se demoró un poco la norma, así que la saludo, y la verdad que nos da ese marco para correr, porque ahora tenemos que correr, Jaime, ¿no? En el marco de las tres condiciones de la norma, ¿no? Que es un regreso a clase flexible, es un regreso seguro y descentralizado, ¿no? Que son tres condiciones importantes para asegurar, digamos, todas las medidas que tenemos que tener en cuenta para que nuestros niños, niñas, jóvenes regresen a clases, ¿no? Y antes de seguir, quiero, Jaime, aprovechar este espacio para hacer un llamado a todos los padres y madres de familia para que vacunen a sus hijos. La medida más segura, ¿no?, de realmente asegurar la salud de sus hijas, de sus hijos, es con la vacuna. Entonces, con esta medida y además con el factor de flexibilidad, ¿no?, de que puede ser la semipresencialidad, la presencialidad, o también la distancia según las necesidades de los estudiantes, lo otro importante es la descentralización, ¿no?, en donde el MINEDU como ente rector, por supuesto, va a acompañar a las regiones, a las provincias, a las direcciones regionales, para que esto se dé. Ahora, tu pregunta, me preguntabas si esta, digamos, falta de claridad en cuando se inicia, se repite en otros países. Yo creo que es importante que haya esa claridad, porque si no, empiezan a tomarse las cosas a la percepción de las escuelas. Pero aquí otra vez, ¿no? De las escuelas. Perdónenme, otra vez, ¿no? Bien que los estadios ahora estén al 50%, bien, ¿no?, porque tres dosis, aire libre, todo lo demás. Los centros comerciales, los restaurantes, todo bien. Bien, ya no hay toque de queda, ya se actualizó, ya en ningún país del mundo queda el toque de queda, creo que éramos los únicos. Pero ahora, otra vez, poniendo en duda el regreso a las clases, o sea, otra vez, cuando en ningún país del mundo somos la vergüenza latinoamericana, si no mundial, de pensar en los niños y niñas y su regreso. Entonces, condicionar, no sé con qué evidencia, que si la tercera ola vamos a ver y todo lo demás, el regreso presencial a las clases, es un despropósito. Jaime, además, yo creo que también es importante que el ministro diga si esto es una decisión que van a tomar las escuelas, en el sentido de que hay muchísimas, muchísimas escuelas que están listas para iniciar la primera semana de marzo. No podemos perder tiempo, Jaime, ya hemos perdido dos años en la educación de nuestras niñas, niños, jóvenes. No podemos perder más tiempo. Y yo pensaría que esta falta de determinación de una fecha obedece más a que tal vez las escuelas no estén listas que a los riesgos que puede tener por la pandemia, ¿no? Entonces, definitivamente hay que ponernos desde todos los sectores, de todos los sectores de ministerios, desde el privado, el público, la cooperación, hay que trabajar por asegurar el retorno lo antes posible. Tenemos que volver, Jaime, tenemos que volver ya. Hemos perdido mucho tiempo. Nuestros estudiantes, además, están afectados no solo en los aprendizajes que no han tenido, sino también en su salud mental. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que priorizar y mirar para que el retorno, el volver, sea lo antes. Ojalá que antes de lo que había planteado el ministro, que era la última semana de marzo, ojalá sea la segunda semana de marzo. Ahora, usted ha tocado un punto importantísimo, que es probablemente sea que la infraestructura educativa no está lista más que por la tercera ola. Y aquí, yo recuerdo, cuando usted era ministra, usted ha enfrentado, políticamente digo, a los sindicatos, ¿no? Con todo respeto, ciertamente, para los sindicatos. Pero hay personas en los sindicatos, los que mueven los sindicatos, que tienen, pues, cierta lógica que a veces no necesariamente va acorde con las necesidades de los niños. Porque aquí los protagonistas son los niños y las niñas. Los profesores también, pero a quienes nos debemos es a ellos, a los pequeños. Entonces, cuando le preguntamos aquí al ministro por qué modificaba del 1 de marzo al 28 de marzo, dijo, no, es que los profesores se toman dos meses de vacaciones, pues, ya, eso en una condición regular, ¿no? Pero, ¿dos meses de vacaciones, en serio? Cuando estamos enfrentando un virus, una pandemia. Yo no sé si esto, yo le pregunto, lo que al ministro lo moviliza es no enfrentarse a los sindicatos, probablemente. Jaime, tú has dicho la clave de todo, ¿no? Y lo que yo siempre digo, ante cualquier duda, siempre recordemos que el centro de todos nuestros esfuerzos son los estudiantes. Y ese es el foco, ¿no?, de la política educativa. Los estudiantes. Los docentes son los mejores aliados que tenemos. Y no me gustaría generalizar. Hay docentes que definitivamente pueden tener su cuestionamiento a regresar, pero hay muchísimos, Jaime, muchísimos docentes que no solo quieren regresar, sino que ya están apoyando a sus estudiantes, ¿no?, en este periodo, digamos, de vacaciones que tienen los estudiantes. Entonces, yo no quisiera generalizar, pero sí, definitivamente siempre hay los que no quieren regresar por motivos de que, bueno, se han trasladado de repente en el marco de la pandemia de sus lugares de trabajo a sus lugares donde viven, que de repente es lejos. En fin, pueden haber una serie de factores, pero bueno, tenemos todo este mes de febrero para justamente facilitar que los profesores regresen a sus aulas, a sus escuelas, y que puedan asegurar un servicio fundamental, un servicio esencial, un derecho fundamental, que es la educación de los estudiantes. Entonces, esa es la prioridad, ¿no? Lo demás es importante, pero no es lo más importante. Así es. Ahora, hay una pretensión, varias en realidad, contrarreformistas desde la comisión que dirige Esdras Medina, congresista de Renovación Popular y representante de Con Mis Hijos No Te Metas en el Parlamento, ¿no? Defiende intereses de esta organización, esta Junta de Personas Conservadoras, que además desde el principio le pusieron en la mira el contenido de educación sexual, ¿no? El enfoque de género para ellos es la bestia negra. Pero ahora lo que quieren es que los padres tengan como la obligación o estén obligados y estén dentro de una suerte de organigrama, no sé en qué parte, para ellos decidir sobre el currículo escolar y además calidad de materiales y recursos educativos en el Perú. Esto es una contrarreforma. ¿En qué país del mundo se aplica esta forma medio cooperativista, curricular? Además, donde se transfiere la responsabilidad de un país a los padres de familia, no siendo ellos técnicos para poder... Mira, Jaime, este predicament ya, porque fue aprobado por la Comisión de Educación, es cuestionable en su forma y en su fondo, ¿no? Y es cuestionable por el ente rector que no participó. El Ministerio de Educación no dio opinión sobre esto antes de ser aprobado, ¿no? Ya le ha emitido la opinión, pero después de que fue aprobado. No han participado en esta construcción ni el Consejo Nacional de Educación, ni la Defensoría del Pueblo, ni entes técnicos, ¿no? Entonces, en su forma, hay una serie de transgresiones a la ley educativa, ¿no? Hay una serie de transgresiones al derecho de un servicio esencial y un derecho fundamental de los estudiantes, donde lo que hacemos es retroceder. Es retroceder, Jaime. Eso en fondo y en forma, además, no respetó los tiempos que debe tener para agendar este tema en la Comisión. Se hizo rápidamente, sin opiniones técnicas, ¿no? Entonces, ya desde la forma y el proceso que se llevó es cuestionable. Y el fondo lo es aún más, Jaime. No podemos pretender que padres y madres de familia sepan, ¿no?, de incluir en los textos educativos toda la diversidad que tienen nuestros estudiantes en temas culturales, en temas geográficos, que los padres sepan cuáles son esas 31 competencias que los niños van a desarrollar a lo largo de los 11 años de educación básica. Claro. Y hay una serie de cosas, de verdad, que es totalmente cuestionable y esperemos que esto no pase, que no sea agendado en el Pleno. Marilú Martínez, directora País de CARE, Perú, ha sido ministra de Educación y ha sido un gusto, Marilú, tenerla esta noche. Hasta pronto. Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Gracias. Muy bien. A propósito, miren, de las clases y todo lo demás, es uno de los varios temas que vamos a tocar luego de la pausa con dos periodistas por separado. Primero, Colombia. Vamos a mirarnos en el espejo de Colombia. Miren, a propósito del partido, ¿no?, que mañana, que tiene estadio 100% de aforo. Y bueno, y Chile también, cómo lleva la cosa de la pandemia. Dos países, nos miramos con dos vecinos en sus espejos, a ver cómo vamos nosotros, porque nada está dicho.